Iniciamos con nuestra sección La Movida Cultural con Buenas Noticias en materia de este ámbito. Y yo estoy muy contento, Daniela, porque hoy nos acompaña un invitado de lujo y ya se encuentra con nosotros en el estudio y se trata del ministro Ernesto Villegas. Así es, Carlos. Estamos muy contentos de poder compartir hoy acá con usted. Bienvenido nuevamente a su casa. ¿Cómo se siente? Estupendo. Muy agradecido, Daniela. Gracias, Carlos. Un saludo a todas y a todos aquí, nuestro hermano de BTV. Un placer tenerla acá, ministro. Pero antes de iniciar, nosotros queremos mostrarle la siguiente materia, la cerca, la Filpen. Son 19 ediciones que están desarrolladas en nuestro país. Se dice fácil, pero ha sido un gran trabajo. Pero veamos de qué se trata. La Feria Internacional del Libro de Venezuela es uno de los eventos literarios más importantes del país, en el que participan autores y editoriales. Durante la celebración, los amantes de la lectura intercambian saberes. La primera edición de la Filven se realizó en el año 2005, con el objetivo de promover el amor por los libros y la lectura. En el país se han realizado 18 ediciones de la Filven, y para este año, la 19 edición se desarrollará del 9 al 19 de noviembre, en el Laguito del Círculo Militar, en Caracas, con el lema, Leernos Reencuentra. Esta feria es uno de los actos más esperados por los lectores, y agrupa lo mejor de la producción literaria nacional e internacional. Iniciamos entonces nosotros con la sección de entrevistas de Guía Cultural. Daniela, ya estoy listo. ¿Tú estás listo, ministro? ¿Tú estás listo? Ya estoy lista. ¿Y usted? Listo siempre, como lo voy a escapar. Muy bien. Hace unos minutos estábamos hablando de la Filven, esta 19 edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que se estará desarrollando nuevamente en nuestro país. Qué honor de verdad que nos podamos reencontrar con la lectura. Y justamente ese es lo que es el lema, Leernos Reencuentra, en un año donde hemos tenido buenas noticias para nuestro país. Entonces, ¿qué significa entonces este lema, ministro? Bueno, tiene múltiples significados, porque ciertamente el acto individual de leer nos reencuentra con nuestra identidad, con el mundo en que vivimos, con nuestra capacidad de soñar, de imaginar, de crear, pero también nos reencuentra entre los pueblos. Nuestro país invitado de honor, en este caso, de la edición número 19, es la hermana república de Colombia. Y eso va a ser un acontecimiento. Lo que hemos trabajado con el equipo del ministro de Cultura colombiano, Juan David Correa, con el embajador colombiano Milton Regifo, es una participación verdaderamente notable que ha de tener la hermana república de Colombia. Vienen decenas de escritores, artistas, una muestra muy variada de sus editoriales, con su producción literaria, y también además con música y otras artes que se hacen presentes a propósito de la Filven. De modo que va a ser una oportunidad para el reencuentro con los hermanos colombianos. Ellos traen un lema que es el elogio de la hospitalidad. Nosotros tenemos este hashtag, que es leernos reencuentra. Y bueno, vamos a innovar también en esta ocasión, porque además de un país invitado de honor, vamos a comenzar una práctica de que cada año vamos a visibilizar un estado del país que es invitado especial. En este caso, el estado Amazonas. Entonces, vamos a tener también un espacio muy interesante para el Amazonas. Tenemos escritores homenajeados, en el caso de los escritores centenarios, que son homenajes póstumos, Domingo Alberto Rangel, Carmen Delia Bencomo, por el lado venezolano. Vamos a homenajear a Armando Carías, que es un dramaturgo, escritor y periodista sobreviviente de la tragedia del Amazonas, que fue fundador del grupo El Chichón y del grupo Teatral Comunicalle, por sus 50 años de vida artística. Y hemos incorporado también la editorial Badel Hermanos, que cumple también 50 años y va a ser la editorial homenajeada. La Biblioteca Nacional de Venezuela cumple 190 años y estamos homenajeándola. Y hemos incorporado dos escritoras palestinas, que recientemente han sido noticias, lamentablemente una de ellas perdió la vida, se llama Jeva Abunada. Y ella es poetisa y narradora, poeta y narradora. A las mujeres no les gusta que les digan poetisas. Algunas, pues, pero yo les respeto. Y en el caso de Adania Chivel, es una narradora que hizo una novela premiada por la Feria Internacional del Libro de Frankfurt y misteriosamente le retiraron el premio, el galardón. Entonces nosotros desde Venezuela hemos decidido incorporarlas a ambas en el cuadro de homenajes para desagraviar al hermano pueblo palestino y a estas creadoras en particular. Vamos a tener desplegada la feria en los espacios hermosos del laguito del Círculo Militar. Ese es un lugar hermosísimo, bellísimo. Vamos a estar 11 días desde el 9 de noviembre hasta el 19 de noviembre. Luego arranca la gira nacional de la feria por los estados del país. Este año que estamos terminando, logramos un récord. Estuvimos en todos los estados de Venezuela. Eso es un acontecimiento, sobre todo en las circunstancias que vivimos, porque tú sabes que todo lo que nosotros hacemos en este momento es heroico. Eso supone el trabajo de escritores, libreros, diseñadores, productores, impresores. O sea, detrás de un libro hay un ejército, hay toda una cadena, un ecosistema de oficios del libro que no se improvisan de un día a otro. Por eso es la coronación de un esfuerzo diario y cotidiano que se ve reflejado en la feria y que debe ahora, como te decía, ser un punto de partida para que se expanda por todo el país. Qué interesante esta celebración, ministro. Yo quería preguntarle un poco sobre la programación que van a manejar en esta nueva edición. Bueno, yo quisiera pedirles que coloquemos en el generador de caracteres la dirección del Centro Nacional del Libro, las cuentas de Philben.com, las del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, donde vamos a tener detallada una grilla que, mira, ya va por más de 600 actividades registradas. Tenemos 11 días, 600 actividades, saca el promedio, un promedio de casi 60 diarias y no es de extrañar porque el año pasado también nos desbordamos con actividades. Y en líneas generales, mira, es la fiesta de la cultura, todos los años la gente va a la feria a reencontrarse. Yo te tengo un comentario, Daniela y Carlos. Hay gente que dice, bueno, pero es que eso queda lejos. Ajá, pero ya va. El laguito del círculo militar queda dentro de Caracas, en el sureste de Caracas. Entonces, a las personas que viven en Ciudad Tuna no les queda lejos. Para nada. Porque son personas, seres humanos iguales que los que viven en otra parte de la ciudad. Así es. La feria tiene el mérito de haber estado rotando por diversos lugares. En algún momento se hizo en el Parque del Este Francisco de Miranda. Se ha hecho en el casco histórico de la ciudad, en la Casa Amarilla. La hicimos en el Palacio Federal Legislativo y la hicimos también recientemente. No hay excusas. En la Galería de Arte Nacional. Ahora vamos a atender un espacio que también es de la ciudad. La gente de Santa Mónica, del Valle, de Coche, de los Ilustres, de los Rosales, ahora va a tener la feria más cerca. Totalmente. Y entonces, vamos a tener, sí, ya hemos hecho los contactos con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, el ministro Ramón Velázquez, para establecer un sistema de autobuses que desde las estaciones de metro pueda facilitar el acceso al laguito del círculo militar. Y bueno, les digo a los niños y a las niñas, hemos tenido siempre ferias del libro con pabellón infantil. Esta va a ser la primera vez que tenemos un gran pabellón infantil y dentro habrá una feria del libro. Lo digo porque los espacios del laguito son hermosos y amplios y vamos a tener una programación para los niños, para todas las edades, muy robusta. Y eso va a estar lleno, muchachitos, como siempre está de familia, los fines de semana, fundamentalmente, esos 11 días, del 9 al 19 de noviembre, en el laguito del círculo militar, vamos a tener la gran fiesta de la cultura en Caracas. Y luego rotaremos por el resto del país. Es que, ministro, así es, la Feria Internacional Libre de Venezuela es un espacio idóneo para que los niños, los familiares compartan juntos el tema de la lectura, que eso fomenta y además nos incentiva a que tengamos amor por lo nuestro, por la lectura. Y lo he visto, yo que he cubierto varias actividades de la FILBEN, porque es verdad, Caracas ha sido tomado varios lugares para que todos podamos disfrutar de esta feria y esta oportunidad va a ser en el laguito, en el laguito del círculo militar. Ministro, nosotros vamos a una pausa, pero queremos darle una pregunta abierta, que usted mencionaba que Colombia es el país homenajeado en esta edición. Queremos saber por qué en esta oportunidad es la república hermana. Pero eso nos lo va a responder luego de volver a la pausa. Ya volvemos con más de Guía Cultural. Seguimos con más de Guía Cultural. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de la red social de Instagram y TikTok como arroba guiaculturalbtv. Nosotros seguimos esta sesión de entrevista con el ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Dejéme una pregunta abierta hace unos minutos y mencionaba sobre por qué elegir a Colombia como el país homenajeado en esta edición, cuál es el motivo. Y Daniela, también sobre la programación artística. Sí, además, por favor, recalcar la programación artística de este país hermano. Sí, fíjate, Colombia y Venezuela son más que hermanos. Fuimos parte del mismo sueño del libertador Simón Bolívar. Aquí se firmó la constitución de Angostura, que da nacimiento a la República de Colombia, la grande, la que nos unía a todos. Después, en 1830, pues lamentablemente nos separamos, pero seguimos manteniendo un espíritu común y, sobre todo, una conciencia de destino común. Demó, pues, que cualquier iniciativa cultural entre Colombia y Venezuela siempre es pertinente. Se mantuvo esa iniciativa incluso cuando se estableció el demencial grupo de Lima que pretendió parar el curso de las aguas del Orinoco y del Arauco, interrumpiendo la relación entre Colombia y Venezuela. Y lamentablemente eso nos causó daño, pero estamos recomponiendo esa relación y esta va a ser una gran ocasión. Les cuento, mira, nosotros logramos hacer algo incluso anterior al restablecimiento formal de relaciones diplomáticas. Estuvimos con el vicepresidente Freddy Ñáñez en Cúcuta y realizamos un encuentro entre poetas de Colombia y Venezuela. Después lo hicimos también en Cristóbal. Demó, pues, que la cultura incluso es más rápida que la política. La cultura puede ser mucho más rápida que la diplomacia. Y la cultura nos une. Y la cultura nos une, así que nos vamos a encontrar aquí en Venezuela con un hermano colombiano con el que vamos a avanzar en el camino. Con nuestras diferencias y particularidades, porque ahí es que está el gusto, ahí es que está el sabor en la diversidad que nos caracteriza. Ese tema lo vamos a tener presente, pero no se las vamos a comer, las arepas. Claro, sí, sí. El tequeño y otras cosas más, y el joropo. Los colombianos nos traen también una muestra de su diversidad musical, que nosotros también, digamos, respetamos y nos gusta, ¿no? Nos gusta porque somos parte de lo mismo. Así es. Ahora, fíjate, en cuanto a la programación, va a haber un acontecimiento único. Vamos a tener a dos grandes, las dos más grandes pianistas de Colombia y Venezuela, Teresita Gómez Colombiana y Guiomar Narváez, por primera vez, juntas, tocando piano a cuatro manos, en el Centro de Acción Social por la Música, la sede del Sistema de Orquesta de aquí en Quebrada Onda. Eso va a ser un acontecimiento... Espectacular. Extraordinario. Yo invito a todas y a todas. Eso va a ser el viernes 10, en el contexto de la feria. Son dos señoras, las damas del piano. Al final, ministro, la cultura nos une, como yo lo vengo diciendo, y Venezuela y Colombia somos países hermanos. No hay arepa o tequeño que nos separe, porque igual seguimos siendo hermanos. Comemos el tequeño, comemos la arepa, comemos el ajiaco, bailamos oropo, bailamos vallenato. Y comemos chicharróncito de los colombianos. Pero nosotros compartimos las culturas y eso es lo más importante. Ministro, otra pregunta que queremos hacer, ¿cuántos escritores nacionales e internacionales estarán participando? Mira, la cifra va creciendo, porque en las últimas conversaciones con el embajador nos ha dicho que ha ido creciendo. Eran 35 escritores inicialmente, que vienen de Colombia. Nosotros tenemos aquí 131 en las números preliminares, pero todos los días van, digamos, fuera de, ¿cómo se llama eso? De lapso, porque el lapso para la inscripción de actividades venció ya, pero a cada rato nos llegan nuevas propuestas, interesados en presentar sus libros, en presentar sus talleres, propuestas, y estamos haciendo ejercicio de flexibilidad para ver cómo en 11 días podemos hacer que todo eso lo podamos cumplir. Ministro, Venezuela y México se preparan para la celebración del Día de los Muertos. Correcto. ¿Y en dónde se van a realizar? Mira, ya se están realizando. Ok. Fíjate, ¿sabes qué? Hay una oleada cultural de imposición de, digamos, gustos, de matrices culturales por parte de la industria capitalista que ejerce dominio en el panorama cultural del mundo entero. Y entonces se ha extendido, es una realidad ya, crecen creyendo que esa es una manifestación cultural, incluso nuestra. Porque como en todas partes, en muchos lugares donde lo asumen así como con naturalidad, y eso ha dejado lamentablemente invisible el que en América Latina, en nuestra América, hay otras formas también de abordar esas fechas. Y por ejemplo, nosotros mismos los venezolanos, no todos sabemos que en el oriente del país existe una manifestación cultural llamada el acatompo de los indianas cariñas. Los cariñas. Que hacen un rito a propósito de esa fecha de conmemoración, que no la ven como el Día de los Muertos, sino el Día del Encuentro con Nuestros Ancestros. Es una cosmovisión parecida a la de los mexicanos, que no le atribuye al tema de la muerte una mirada macabra. Yo me traje este libro, por ejemplo. Un significado más bonito. Sí, este libro tiene, es muy interesante, yo lo leí hace muchos años, que se llama Morir en Occidente, desde la Edad Media hasta nuestros días. Y recoge cómo es el cambio que ha habido en la imagen que el occidente cultural tiene sobre la muerte. Entonces, la muerte nunca, no siempre la humanidad la ha visto de la misma manera. Entonces, es interesante mirar cómo Occidente, que ejerce hegemonía cultural en el mundo actual, ha venido imponiendo su mirada de la muerte. Los pueblos indígenas tienen una distinta. Por ejemplo, los Wayú. Ellos entierran a sus seres queridos cuando sienten que se están ya despidiendo, comienzan a regalar objetos, comienzan a despedirse lentamente, compartiendo sus saberes. Y después, pasado un tiempo, ellos incluso hacen un desentierro, una exhumación de los restos de sus seres queridos y los vuelven a inumar en otro lugar. Y tienen unos ritos distintos a los ritos occidentales. Una fecha como esa. El que quiera, digamos, con su calabaza y hacer su cosa de Halloween, están en su derecho porque es un país libre. Pero desde las instituciones culturales, nosotros hemos dicho que las instituciones culturales de Venezuela son territorio libre de Halloween. Porque nosotros estamos concentrados este año en la visibilidad de las manifestaciones culturales de nuestra América. Hemos dado la mano a México. Entonces, el Día de Muertos de México, con todas sus catrinas y todas sus bellezas, nosotros con el Acatompo, con la Llora y cualquier otra manifestación cultural que de pronto surge y desconozcamos. Porque esa es de las grandes paradojas que tenemos en nuestros pueblos. Que por mucho tiempo nos enseñaron que lo mejor era lo de afuera. Y que teníamos que mirar al norte y mirar a Europa. Entonces, todo era mejor. Incluso llegaron a implantar la idea de que nuestra propia constitución humana era inferior. Y decían, hay que ir a mejorar la raza. Porque la nuestra era mala, entre comillas. Pero eso quedó atrás. Y hoy tenemos un momento de autoestima nacional y de autoestima incluso nuestra americana que nos hace valorar más lo nuestro. En lo afirmativo venezolano. Entonces, nosotros estamos invitando al Ministerio de Cultura a que, por ejemplo, en la Casona Cultural Aquiles Nassó, vamos a tener el fin de semana estas actividades con el altar. Vamos a acompañar al pueblo de la Victoria en la fiesta de la Llora el día 2. Tenemos un ciclo de cine en la Cinemateca, en la UNE Arte. Se le va a entregar el premio certificado como maestro honorario post-mortem a César Rengifo por parte de la UNE Arte. Lo mismo que a Jorge Godoy, un mexicano que hizo vida en Venezuela, pozo de Aura Rivas. Y en líneas generales estamos teniendo todos los días actividades para decirle a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes y a nuestra familia. Mira, aquí está bien, la industria cultural te dice el Halloween, pero aquí al lado está algo que es tuyo. Y nada más el hecho de que tú sepas que existe ya te hace un ser mucho más, digamos, culto y mucho más orgulloso de tus propias raíces. Así es, Ministro. Y estos encuentros permiten el intercambio cultural, como lo venimos diciendo. Un encuentro bastante bueno porque podemos compartir con la República Hermana Colombia y México estas actividades culturales. Interesante la de México porque se intercambian esas actividades de los pueblos originarios, la india cariña, como decía usted, y también de los pueblos originarios del Estado, del país México. Ministro, nosotros hemos llegado al punto final de nuestro programa. De verdad, muy contento de haber compartido con usted. Daniela también lo está. Así es, muchísimas gracias por poder compartir hoy acá con nosotros. Y sobre todo traernos todas estas informaciones tan interesantes que se están generando en cuanto a lo cultural. Así es, la FILBEN 2023 en su decima novena edición que se estará desarrollando en el Laguito, en el Círculo Militar, y también las actividades culturales del Ciclo de México por esta celebración del Día de los Muertos. A nosotros nos corresponde hacer nuestra primera pausa. Nuevamente, muchísimas gracias. Ya volvemos con más de Guía Cultural. Muchas gracias.